El proyecto consiste en una serie de recursos educativos que permiten la planificación de proyectos que atiendan, de proyectos de investigación científica escolar que atiendan a los desafíos de sustentabilidad locales. Está dirigido principalmente a público docente, pero siempre poniendo el foco en las características y en el contexto y en dar andamiajes para el trabajo colaborativo entre investigadores, docentes y también personas de organizaciones locales o del contexto relevante de las escuelas que participan. Es una plataforma web donde docentes de toda Latinoamérica y del mundo pueden acceder creando una cuenta y en esa plataforma ellos pueden seguir una ruta de recursos que les permite planificar desde las etapas iniciales de una problemática o un desafío hasta las etapas finales de la comunicación de resultados de proyectos que están basados en la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Los resultados esperados son por supuesto poder ir generando, fortaleciendo las comunidades de aprendizaje en la escuela que intenten cambiar su forma de hacer tradicionalmente las clases, abrir, bajar las barreras de la escuela para atender a desafíos propios y que sean reales, tangibles, que los estudiantes sientan que pueden generar un cambio en su propio entorno a partir de estas herramientas STEM de investigación científica escolar que les permitan un poco ir indagando y conociendo mejor y atendiendo y generando soluciones específicas a los desafíos de sustentabilidad de sus territorios. Hicimos un trabajo largo en la creación de los materiales en términos de contenido los cuales fueron chequeados por expertos en áreas de las ciencias sociales, en áreas de las ciencias naturales porque estamos tratando de entregar herramientas que sean bien interdisciplinarias y eso fue hecho en colaboración primero con expertos en el área científica y luego con formadores de profesores, con docentes y con docentes en formación que nos fueron dando retroalimentación en la medida que lo íbamos ocupando, lo íbamos implementando. Dentro de las potencialidades que nosotros vemos es que una vez que docentes de toda Latinoamérica puedan utilizar estos recursos, se pueda generar una red donde ellos también puedan subir casos de éxito o aprendizajes que hayan tenido durante el proceso para que inspiren a otros docentes de Latinoamérica a animarse en este tipo de metodologías. A mí me gustaría invitar especialmente a todas las docentes, educadoras, educadores y profesores de Latinoamérica a pensar en cómo hacemos más efectiva la enseñanza a partir de animar a nuestros estudiantes, a los niños, a los adolescentes, a que se conviertan en solucionadores de problemas y que a partir de las herramientas que nos pueden dar las ciencias, las artes y las humanidades logremos enfocarnos en dar soluciones, aunque sean pequeñas, a estos desafíos de sustentabilidad para poder convertir la enseñanza y los sistemas educativos realmente en promotores de la agencia, de generar agentes de cambio y generar también motores de resiliencia para poder adaptarnos a estos cambios que se ven ahora muy potenciados por el cambio climático y por los grandes desafíos de la sustentabilidad.